Hoy día el tadaquismo es en Chile una de las principales causas de muerte. Yo creo que hoy día avanzar sobre normas que ya se han dictado, en el sentido de que en lugares y espacios cerrados no se puede acierto fumar, yo creo que se agrega a una cultura que no hemos sido capaces de aprender. Yo siento hoy día que si bien puede sonar bastante restrictivo, cuando las sociedades no se regulan, no se acomodan por sí mismas, la verdad que la legislación a veces ayuda. Yo siento que este proyecto va en esa dirección, entendiendo que hay un problema mayúsculo, en el cual nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo contaminados, no solo por las emisiones que dan los vehículos, sino que efectivamente hoy día en los espacios cerrados, principalmente en los lugares como universidades, vemos a diario el consumo de cigarrillos, es absolutamente a veces inapropiado, por esas razones que creemos que este proyecto va en ese sentido, entendiendo que es perfectible, que podemos presentar además indicaciones en el momento que esto se discuta, pero sin duda que hoy día creemos que evitar el tabaquismo, evitar las muertes por esta causa, es una tarea preponderante y en ese sentido está orientado este proyecto de ley.